Hoy es domingo 19 de junio de 2022, ya nos estamos acercando para mostrarles cómo está el río Cañabralejo. A pesar de que hace más de 18 horas comenzó a caer el agua, todavía el río tiene algo de turbidad y está un poco crecido. Hoy es domingo 19 de junio de 2022, estamos pues acá en el pulmón ecológico del río Cañabralejo, con este río que ya habíamos un hombre. Si lo vete en YouTube, así está el río Cañabralejo, uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy domingo 19 de junio de 2022, en el marco de las elecciones de segunda vuelta por la presidencia de la República de Colombia. Estamos dentro del embalse del río Cañabralejo, hoy domingo 19 de junio de 2021. Si lo vete en YouTube, si lo vete en YouTube, así está pues el río Cañabralejo. Cuidémonos mucho, seamos tapabocas para ir a la velocidad de la pandemia. Recuerden que estamos en una temperatura en este momento de 25 grados centígrados, con tendencia a las alza, sol picante, sol de lluvia. Y así está el río Cañabralejo. Hoy, domingo 19 de junio de 2022. Al fondo es el río Cañabralejo, con una vez que más conocida como la montaña mágica de Sibula. Estamos en uno de los 10 ríos de la ciudad, el río Cañabralejo. Es el domingo 19 de junio de 2022. Gracias. 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 Gracias.